Música Y arranca el primer chico entre la gente de Zulza y la gente de Starse, dos equipos latinos que le tocaron las dos peores llaves que había en el torneo, le tocaron a ellos dos y acá están para ver cuál de los dos se va a su casa y cuál sigue en el quiero decir y arrancamos por la gente de Zulza que va a salir con Master-100, 7-6, el Yeti, el Tascan, Sorciere, Scrapy Copco más conocido como el Mago, Nishiki Jan, Panda y Billy Rupp van en Conqueros, Vise, Bripain, Salem, Gundelieu, Gerin, Daring, Ragnar y Trom cómo va la gente de Starse va con Slip en Conqueros, Bripain, Bripain, Des Moines, Mosba, Harugumo, Gerin y Yoyan arranca la partida que es en Gigante Dormido, vamos con el equipo Alpha, con el equipo verde, con el equipo del señor 7-6 que está en San Vincent, ahí lo podemos ver, primer plano para el 7-6, el Lord Commander, ahí lo vemos está con legendaria el Lord Commander, no, no está con legendaria, no, me parecía si no tiene legendaria este abarco, ¿qué estamos diciendo acá? ¿qué estamos diciendo? Scrapy Coco está en un Gerin, nunca ha visto eso, ahí va Scrapy Coco con el Yeti a tirarle el humito, en el medio del mapa va a ir el Daring con el Ragnar hacia la derecha, va a ir el Salem con el Trom, el Gundelieu, el Sam Vincent, y en el centro va a crearse el Conqueror, haciendo el señuelo, junto con, o sea, ahí se va a mover entre B y C, y después tenemos a la gente de Starse, que arranca su movida, esto es un duelo latino, palo a palo, están yendo el Bripain y el Gerin hacia la derecha, el Yoyan hacia el centro, ahí están los dos Dobrys, ven, te van a pegar un afarmeado muchachos, dos Gerin, Dobrys, ven, Bayo de Yana hacia el centro, Jarogumo hacia la izquierda, junto con Bosboa, Desmoines y Slifan, Conqueror en el centro del mapa, sí, lo muy feo, poxy, mal Bueno, ahí vienen, dos equipos latinos, dos que se conocen, dos que han compartido un mate y unas ricas tortas fritas, un domingo a la tarde Estos pibes, se conocen de todos los días, nos vemos a cada rato, así que vamos a ver cómo se mueven los chicos, por ahora, todo muy tranquilo, todo muy pacífico, vemos como el Dunning está intentando bajar de popa hacia la captura, torpedos vienen, Está como largo Jarogumo va, eh, eh, el Desmoines va con legendaria Y a poquito se van acomodando Torpedos en el agua, Scrapy Coco le tira un humazo al Brisbane, pero no saben, acá hay dos Brisbane, torpedos en el agua Torpedos de todos los colores que vienen, eh Duelo de humazos No te frenes, Yeti, no te frenes, hermano No te frenes, Yeti, soboleta Tiró muy bien los torpedos Se comió un torpedo del Brisbane, quedó complicado el Yeti Quedó complicado el Yeti Porque ahí vienen más torpedos El Gering tiró excelentes torpedos al final del humo Y ahora el Yeti quedó muy mal parado Porque tuvo que reparar Ahí vienen una banda de torpedos Igual está de frente, pero si le llegan a tirar un radar F por el Yeti Por ahora el Trump está campeando Allá lo que es La captura O estaba Le acaban de pegar un tortazo Queremos que ahora ver acá Cómo sale el Yeti de esta situación Va a zafar Nos vamos Hacia el otro lado Zafa el panda El que la está pasando mal es el Trump Le están pegando para que Para que guarde para año nuevo, navidad y todo lo que venga Zafa Bily Rup no tiene cura ese Trump Así que va a tener que jugar con lo que tiene hasta el final Pega, atorpea al DD No, no pega, atorpea al DD Hay una salva ahí A ver Ahí va Insiste Bily Rup Neto Klaas sigue tirando ahí porque sabe que está el DD El MOSS va acá a comer duro y parejo Hay radar del Goyan No va a poder campear ahí el Daring Ahí tiene dos radares Muy pareja la partida eh Ahí lo agarraron Scrappy Coco Zafarar Scrappy Coco Tiene la isla Zafa Scrappy Captura de la gente De Zulza Tomaron la captura de A La gente de Star Sea va a hacer lo propio con la captura de B ¿Qué manera de Torpedo por Evo eh? Ahí vemos la acción está de este lado No venimos para acá Ahí tenemos Todo muy tranquilo Se están fermeando Al Chele Al Chele Sí, al Chele Pero muy tranquila la gente Zulza Tiene todo medianamente controlado Acá de hoy día la está pasando mal con los radares del Ragnar Ahí va Ahí va Se acaba el radar Radar del Del Brisbane El Gering va a intentar El Gering va a intentar tomar la captura El Gering está detectado Vamos a decir El Daring está detectado Radar del Mosba Detectado el Gering El Ragnar lo vio Muy tranquilo todo, muy tranquilo todo Muy pacífico Ahí va Ahí va Ahí va La gente Van a tomar la captura de C La gente De Star C Uy Scrapy Coco Acaba de desarmarse los Torpedos A ver Ahí tenemos Torpedos Al pedido De todos los colores Blanco, rojo De los que quieran Una captura para cada equipo Está muy parejo esto Ah, pará, pará, pará Que esos Torpedos van lindos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 1, 2, 2, 2, 2, 2 Aaaaaa Se salvó JM Nacimiento Lo sabe Scrapy Coco Le acaba de decir Scrapy Coco Al Yeti Mirá Le dice Yeti Tire un par de dados Hice un truco de magia Y le emboqueo Torpedos A JM Nacimiento Ahí le tiraba Echle la engancha Se echó la cura Bueno Partidaza Ahí está Dos capturas Para la gente de Starse Una captura Para la gente De Zulza Que tiene que terminar A este Desmoini Que hace 2 horas Que lo está Al Desmoini De Slifen Lo está haciendo Lentito Ahí va Partidaza Tenemos eh Partidaza Hay acción En todos lados Seven Six Tiene que llevar A sus muchachos A la victoria Ahí vemos Como el Conqueror Ya se empieza a meter En el centro del mapa Tiene que resolver Esta cuestión La gente de Starse A ver a ver Esos Torpedos Ah pero no le van a hacer nada Al Ragnar Van directamente Al otro Conqueror Salva el Conqueror Al Mosqua Al Mosqua A ver a ver Le dolió eso al Mosqua Y ahí está entrando El Conqueror Con el Gering Guarda 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 Nishiki Chato Guarda Nishiki Chato Te dije que el Conqueror Te iba a pegar Al radar Del Mosqua Del Mosqua Del Mosqua Rotaron el Gering Rotaron el Conqueror Salva Del Conqueror A ver a ver a ver A ver A ver Zafo No no zafo nada Le saco un barco El Mosqua El Mosqua Está complicado Ni hablar Del Del Desboines Uy le pegaron duro al Jarogumo Se espoteó el Trump Ahí va Bueno Intercambiaron dos capturas Para la gente De Estar Si Muy pareja la partida Aparte Estos están corriendo Miren Abandonaron Ya Con todas las letras Lo que no sabemos Cuanto va a durar El Mosqua Porque ahí lo va a agarrar 7-6 Elevar La Mema Volvió El Libeyan Para parar Este push Guarda Seven Guarda Seven El Gudenliu Viene a terminar El trabajo Ahí lo agarraron Hay que matan primero Si al Libeyan O al Mosqua Lo tiene todo Rotzai 7-6 Es cuestión Viene a salva Se va 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 Se fue Primer ventaja Para la gente En 7-6 Para la gente En Zulsa Acaban de sacar un barco Todavía tienen Una captura Pero tienen un barco A su favor Esta partida se está poniendo interesantísima 7-6 Acaba de sacar el Libeyan Está tremendo Lord Commander Sacó dos barcos Doble golpe Para Lord Commander En el San Vicen Ahí lo tienen Tremendo El Lord Commander Ventaja para la gente de Zulsa No vamos a decir que esto está ganado Pero, pero, pero Ya hay una leve ventaja En favor a la gente de Zulsa Vemos como están formando El Conqueror El Guerin sabe que no se puede meter ahí Sabe que es complicado Que está Scrappy Coco Con sus pasos de magia Está el Darin Y está el Panda Por eso no se quiere meter Viene el Brisbane a dar una mano Está todo concentrado En el lado izquierdo del mapa Por ahora Zulsa le alcanza con esto Así como están las cosas Pero sabe que tiene que hacer algo más Porque en 5 minutos Gana la gente de Starse Necesita la captura de B Acomode el lugar Acomode el lugar Dijo el Capitán Y ahí van sus muchachos Ahí va Scrappy Coco Con Nishiki Chasato Chasato Ahí está el Brisbane Disparando a la nada misma Saben que ahí hay algo Necesita la captura La gente de Zulsa Radar de Brisbane No lo enganchó Va a capear Scrappy Coco Junto con el Darin Están tirando No van No le va a dar La captura de la gente de Zulsa Y tranquilidad En la casa de Zulsa Todos contentos Porque esta captura Vale oro Estos puntitos demás Si no comete ningún error Esto ya está cerrado Ya está guardado No hay nada que hacer Brisbane ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Yeti? Por dios Si la virgen volve No te metas ahí hermano ¿Quieres zafar? Vamos a saber Vamos a saber si Zafa Por ahora está complicado Quedó agarrado con el libro Están los dos metidos Vamos a traer una piedra Va a salvar Va a salvar El Conqueror Acá está la movida Están farmeando Todos al Brisbane Para que no maten Para que no lo maten El Yeti El Yeti sabe que le robó Pero el primer se va a ir El Benevolent Capitán Benevolent Fuego en el barco Fuego en el barco De Yeti Ahí va Y el comandante Tres kills Para el comandante Acaba de sacar El Slyfen Tremendo El comandante Ya es ventaja Ya esto es GG Para la gente De Zulza Se murió El Yeti Pero no le queda mucho A Captain Benevolent Tiene tres fuegos Está al horno Literalmente Está prendido fuego Se va Se va Se va Se está yendo Saca pasaje hermano Que en esta ya no se está más Se fue Se fue Se fue Está ahí 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 Se fue nomás El Brisbane Un minuto treinta Para que gane la gente de Zulza Todo Acomodadito Todo lindo Hay radar del Brisbane Van a querer matar al Dunning Hay torpedos en el agua Hacia el Conqueror Zafa al Dunning Ahí está el Salem Lo va a tener Brozai Al Brisbane A ver si lo puede sacar El Hard Humo Estarse acá Matar a Billy Roop Guarda que esto se puede complicar Hay ventaja para la gente de Zulza Pero Se puede complicar Zafo al Gering Scrappy Coco Dice hermano Vení que te tiro un humo Quiere campear sí o sí La gente de Estarse Necesita la captura Y acá Y acá vemos cómo está Es un 2 versus 2 Pero Es un crucero Y un DD Contra un crucero Y un Batesy Lord General Está farmeando Se va Se va Se va Se va A ver A ver Si ya podemos poner El primer punto Y se fue Se fue el Conqueror Acaba de sacar Master 100 Se fue el Conqueror Y esto va a ser CG Para la gente de Zulza Va a ser CG Ya lo agarraron al Gering Acron Está al horno Ahí vemos cómo lo están farmeando Zafo Dos capturas para la gente De Estarse Pero no le va a alcanzar Queda un minuto Para llevarse el primer chico La gente de Zulza Ahí va Zafo, zafo, zafo Ay Scrappy Coco ¿Qué te pasó hermano? 84 de vida Andá a rezar un Espíritu Santo Porque Por la duda Decirle a estos muchachos Que ni respiren Acá está El gran mago El gran Scrappy Coco Ahí lo tiene en primera persona Saludá, vamos Tócate una Bueno Esto ya está liquidado Quedan 20 segundos O los que tarda el Desmoine En decir Adiós Adiós Se va el Desmo Se va el Desmo A ver Zafo el Desmoine Zafo el Desmoine Zafo el Desmoine Casi juegan todos Son un equipo El Comandante Dijo Acá Vamos Por todas Y ese fue Nada más y nada menos Que el 7-6 Que dijo No, no Acá ganamos nosotros Y el primer chico Se lo llevó La gente De Zulza Esto va a estar Al mejor de tres Vemos Como tiene El primer chico Se lo llevó La gente de Zulza Partidaza La verdad Entre los dos equipos Se dieron con todo Tremendo Muy buena partida Muy parejo todo Y vamos A la segunda partida del día A la segunda partida No, no A la segunda partida De esta llave Entre la gente de Zulza Y Starse En donde No hay mañana Para la gente de Starse Es hoy O nunca Bueno ¿Cómo va la gente de Starse? Estamos en camino Del Guerrero La gente de Starse va con Vermont Ohio Brisbane Worcester Mosba Harugumo Gering Z42 Y Clever Como va el equipo De Lord Commander 7-6 Va con Ohio Conqueror Brisbane Estaliga Gering Z42 Y Clever Ahí vemos Como forma el equipo De la gente de Zulza Nos vamos Con el equipo Local El equipo De la gente de Starse Hay unos amigos acá Ahí los tenemos Abel Dorin A Kron A Netos Class A Thor Están todos los muchachos Aquí JM Nacimiento Están todos acá Ahí vemos Como se empiezan a mover Primer plano para ellos Primer plano de todo el mapa Ahí están Vemos como se mueven los equipos Segunda partida De la serie De la serie Ahí vemos Se está moviendo Se mueve Vermont Se mueve Vermont Vamos a ver como se mueve la gente De Zulza Vamos a poner un primer plano acá Para que vean como se distribuyen los equipos Ahí está Vemos que El Z52 El Z52 El Z52 Perdón Está yendo Hacia El centro Al lado de B Hacia la derecha Está yendo el Shimakase Con el Wooden Liu El Gering Clever Bisbane Están yendo para la captura De A Junto con El Ohio El Stalingrad Conqueror Y Wooden Liu Van hacia C Junto con el Shima Y el Z52 Y el Z52 Al medio En el caso De la gente De Star C Está poniendo Clever Jarumo Clever Jarumo Mosba Brisbane Y Vermont Hacia la captura de A Y el Z42 Hacia el centro Y el Gering Worchester Y Ohio Hacia el lado de C Así de a poquito A poquito Vemos como se van moviendo los chicos Recuerden Que Tienen que Poner Kot15 En el chat El sorteo Y tienen que activar los susurros Y obviamente No duden en seguirme En seguirme en el canal de Youtube En Instagram En todas las redes sociales Y también sepan Que todas estas partidas Las van a poder volver a vivir En el canal de Youtube En unos días Cuando subamos todo el material A la nube Bueno Arrancamos la partida Vemos que el Z42 Se metió de cabeza En la captura Ahí lo vemos que de a poquito Va entrando Si Ahí va Torpedos en el agua El Z42 De la gente de Zulza Un poco más Precavido Más cauteloso Ahí van Hay torpedos Del Z42 Hacia la captura Hacia el lugar Donde está el Z42 Intenta acomodarse A ver Cuál de los dos come torpedos primero A ver Comerá torpedos Y si que chato No, no Va a zafar Zafa, 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 zafó ¿Cómo le va a ir? A nuestro querido Z Que se quiere meter Se quiere meter A ver, a ver, a ver Intinta supervivencia Le va a decir que no, 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 no Para adelante, para adelante Y el Clever tomó la captura Rapidísimo Porque es un Clever Por eso tomó tan rápido la captura Y allá viene el Mago Con el Billy Root Y con el Yeti Tirando una fumada más o menos Ahí vienen Para el Brisbane Ahí se encontraron los Z Hay rock and roll Entre los Z A ver quién pega primero Pega dos veces Dicen Le tiraron A Nishiki Chisato Ahí va Ya poquito a poquito Ya la gente de Starse Tiene una captura Ahí salva Para el Moskwa O Moskwa No sé cómo lo dirán Hay una pelea de bancos Y esta Están 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 Van a estar toda la tarde Tirándose uno al otro Hay una salva De Los Jaios Al Están 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 Hola Tascan Se te cayó una ciudadela Le dijo Colbermón Bienvenido Bienvenido A Camino del Guerrero Todos sabemos Que esta isla Te permite tirar con aviones Potter No va a durar mucho El Stalingrad Si se queda acá Va a ser papilla En un rato Bueno Hay acción Nos vamos para Hay acción En A Hay torpedos En el agua Billy Rupp Que se pone violento Está peleándose con El Lord Joran Que está cobrando Duro y parejo Lo agarraron con radar Ahí le están tirando Todo Le tiraron todo A Lord Joran No hubo nadie Que no le tirara Zafo Ahora es el Focum Billy Rupp Están tirando a él Quiere tomar la captura En Z42 Pero están los dos Z Ahí Ahí se encontraron De vuelta Ahí van torpedos En el agua Va a zafar Zafo El Shima acaba De comer un torpedo El Shima de Panda Ahí vamos A ver Pandita Zafo Bueno Está tomando la captura El Z42 Hay radar De Worcester Por ahora Todo muy tranquilo Sin mucha Pérdida de vida Hay radar Del Stalingrad Aprovecha El Z42 Para pegarle A otro Z Y esto Está peleándose De hoy La captura De Estar Ya le sacó 138 puntos A la gente De De Zulza Hay torpedos En el agua A ver 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 Scrapi Movede Scrapi Movede Scrapi Movede Scrapi A ver Scrapi Que hay cintura Vago Como si fueras A Taekwondo Como si fueras A Taekwondo Estás más flaco Mago No te lo dijeron Ahí va De vuelta Ya tiene la captura La gente De Zulza Una captura Para cada equipo Una pequeña diferencia Para la gente De Estarse Torpedos van Torpedos vienen Vamos a ir a canción A ver El Z Le dio torpedos A otro Z De hoy Que se están tirando Torpedos Este muchacho No se atira ninguno Porque están Los dos pegados Una trona piedra La gente de Zulza Quiere sorprender Por ahora Todo muy tranquilo Por ahora No pasa nada Por ahora Todos mirándose Las caras Ahí van Lo agarraron A ver A ver Moscua Raar Del Mosba De Moscua Ahí están tirando Los dos HHH HHH Zafa Michiakishisanto Uh Le emitió en el fuego Uh Se adoró Hay captura Para la gente De estar C Hay captura De estar C El Clever Rotó Hacia el 7 42 Para dar una mano Billy Rupp Le dijo Le dijo al mago Arreglatela En A En A En Z Estaba muy Muy tranquilo No puede hacer mucho Lo están haciendo bien Tienen que venir a pelear por esta Se mete el Clever Se mete el Clever Al radar De Stalingrad Lo enganchó El Clever Al Z 42 Se tira el humo De otro Z Ahí va Y a poquito a poquito va Bueno No pudo capear la gente De Zulza B Todavía sigue siendo Del El equipo De estar C El Stalingrad Uh Comió torpedo El Conqueror Está hasta las manos Este Conqueror Bueno Tres capturas Para la gente No perdón Dos capturas Para la gente Zulza Logró tomar B Ahí se está metiendo El Kuden Liu Bien Buena jugada El Kuden Liu Lo va a agarrar Muy mal parado Al Z 42 Ahí va El Kuden Liu Si sigue por ese camino Vamos Perfecto Ahí prendió el Hilo Torpedo del Z Si es al mejor de tres A ver A ver A ver Lo está viendo el Moscoa A ver Difícil la posición Cuadra Acá está la acción A ver Se complicó Sorceriere Se complicó Se complicó Solo Se metió ahí Pensé que iba a matar Al Z 42 No lo hizo Y se complicó Mal Innecesariamente Se chocó Una isla Complicado Tiene que matar Al D Que valga la pena Por lo menos Que valga la pena Zafa Bueno El trade Es bueno El trade Es muy bueno Le convenía A ese trade Hubiese sido mejor No perderlo Pero bueno Con el diario El lunes Es mejor No estuvo mal El Shima Está capeando El Ojayo Que se mete Al Conqueror Le dijeron Che hermano Volvé ¿Dónde estás? Ahí viene el Conqueror Tropeos en el agua Del señor Panda Tres capturas Para la gente Zulza Partidaza Esta Partida chiva 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 Chivita Mientras tanto Allá En el otro lado Del mapa Está metiendo un push La gente Sabe que tiene que ganar Sabe que no se puede Quedar tranquila Porque no hay mañana Es hoy Hoy me voy A mi casa A ver No mirá Que lo engancharon Al mago No Zafó Hay Raar Guardamago Cuidado Tenés muy poca guía Hermano Se cebó Van ahí con él Se puede complicar Esto Le metió en un fuego Se reparó Star Sí Acá Es acá El Brisbane Se complicó Esto Zafá Mago Vale Le metió Ay Maguito Querido Dale Mago Corré 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 Zafó El mago Con nada De vida Pero se le complicó Porque le mataron Un barco Le mataron Al Brisbane Que quedó dentro Del radar Del otro Brisbane Y Albert Bond Le dio la misma Complicada La partida Está muy pareja La partida El único problema El único problema Que yo veo De momento Es que tiene Muy poca vida La gente De Zulza Y mucha vida La gente De Star C Van a capear Ahora sin ningún tipo De problemas A Y van a rotar Hacia B Eso va a ser peligroso Necesitan mantener Las dos capturas La gente De Zulza Si no F Tremendo El Stalin Ya se recuperó Dos capturas Para la gente De Star C Partidaza Tenemos En acción Ahí lo están Corriendo al mago Uy ¿Qué le pasó A los Jaios? Alguien le pegó A los Jaios De haber sido El otro Jaios Tremendo Ahí va el Bermón Lo va a sacar Casi Ya se metió El Bermón Va a ser difícil Sacarlo de ahí El Cleber Lo va a encontrar Al mago Ya está detectado Lo está corriendo Lo está corriendo Chao maguito Fue un placer Se complicó La partida Para Zulza Sobre el final Star C Le metió Poco presión Se metió De cabeza Y está logrando Dar vuelta A la partida ¿Dónde está Seven Six? Ahí está El Capitán Lord Commander Está complicado En el Ojai Está complicado Tiene un fuego Arriba No va a zafar De eso Le hicieron La pinza Ahí va Se echó Se echó La cura Y eso Tiene un jade Cada 20 segundos Pum Curaza Lo quiero A ver si lo puede salvar El Jarumo Está hasta El Z Cuando ya está Está al horno Tiene muy poca vida Si le clavan Si le clavan un fuego Se va a complicar Ahí viene Putazo Chao Se salvó Seven Six Zafo Zafa O Zafa A ver Ahí viene Clever Salva Salva El Seven Six Hacia el Brice Bain Si le metieron Putazo Y lo sacara Por ahí Puede ser A ver A ver A ver A ver Complicado Lo está viendo Todo el mundo Y le viene Torpeado Del Clever Seguramente Efectivamente El Clever Ya Listo Ya acabó Y tenemos Tercera partida Se le complicó A Zulza Partidaza Veníamos Íbamos Y veníamos Íbamos Y veníamos Y resulta Sobre el final La gente De estar Le metió Presión Y Acaba de ponerse La serie Uno a uno Vamos a ver Cómo está esto De este segundo juego Lo ganó La gente Star C Y esto está De la siguiente manera Miren Uno a uno Y nos vamos Al tercer Chico Uno a uno Está la serie Vamos a ponerle El numerito A Star C Si no Nos van a decir Che El uno Ahí está Tremendo Tremendo Uno a uno La serie Vamos a ver Un partidazo El que pierde Se va A la casa Pero Ahí vamos No hay mañana Para ninguno De estos dos equipos El que pierde Se va a su casa Y empieza a pensar En las clan wars Del 29 de mayo Esta es Una final Y está Scrappy Coco Está Seven Six Está el Panda Están todos los muchachos Está la gente Está Arceb Eldorim Está Leto Class Está Nacimiento Está Thor Está Rocket Están todos Este es el mapa Norte El mapa que decide Todo Y vamos De esta manera Star C Va con Vermont Kremlin Brisbane Des Moines Des Moines Des Moines Gering Gering Marzó Cómo va la gente De Seven Six La gente de Zulza Va con Master 100 Va con Seven Six Va con Ohio Ohio Yodo Des Moines Des Moines Harugumo Gering Z42 Y Marzó Ahí tienen Los equipos El equipo local El equipo de Star C Ahí lo estamos viendo Ahí está Ya se empiezan a mover Los muchachos Un Brisbane Un Barzó Hacia la captura De A Junto con el Gering Des Moines Está yendo Los dos Des Moines Van ahí Con el Gering Y en el medio No van a dejar a nadie Por lo que veo O no Capaz que dejen Un Des Mo Vamos a ver Que hacen Kremlin Se está moviendo Si El Kremlin Va hacia la izquierda El Liperman Va hacia la derecha Veamos Como se para La gente De Zulza La gente De Zulza Va a Z42 En el centro El mapa El Gering Va hacia la izquierda El Jarugumo Va hacia la derecha Conjunto con el Marzó El Des Moines Dos Des Moines Y después El Gering Va con el Yodo Con el Ojayo Muy interesante Vamos a ver Como plantean La estrategia Ahí va Ahí va Un día Poquito Hay radar De un Des Moines Lo engancharon Al Marzó Es para Baitear Ese radar Ahí Zafó El Marzó Creo que va a Capear Ate que llegue Scrapy Coco Bueno Zafavirrup Ahí salva A ver A ver Ese Des Moines A ver Ese Des Moines Zafó Lorzoran Zafó Justiniano Justiniano A ver Este Des Moines Boom Uh Le pegaron Al Tascan Le dijeron Tascan Te acordás De mi Bueno Otra vez Le dieron La misma Con el Bermón Dos veces Seguidas No va a durar Mucho Ahí El Tascan Se sigue Disparando El Bermón Le va a pegar Un tortazo Taco A la bien Spotter Tremendo Ahí va Segunda Salva El Bermón El Tascan El Tascan Se paró Un lugar Complicado Para un Des Moines Tascan Pum Casualidad 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 Zafó De casualidad Para la próxima Tascan Tenés que ponerte Bien paralelo A la piedra Si no complicado viene el día hoy aunque viene haciendo un lindo push acá la gente de Zulza veremos cómo sale esto pero el TASCAN está muerto él lo sabe yo lo sé ustedes lo saben todos sabemos que el TASCAN está se ha liquidado es cuestión de que dispare el verbon F por el TASCAN boom todos lo sabíamos y acaba de perder dos barcos qué le pasó a Scrap y Coco qué le pasó a Scrap y Coco lo engancharon acá Scrap y Coco no te la puedo creer se fue el mago se complicó esto para Zulza se complicó mal de repente estar se encontró hizo picó una piedra y encontró un oro y se está llevando la partida le sacó más de 400 puntos al equipo de Zulza está complicado porque quedó partido al medio le falta un radar le falta un destructor y el Z42 está al horno ya el Gering rompió miren cómo están los 2 de Moines rompiendo por el centro está complicado tiene que hacer algo el Lord Commander Master está complicado porque tiene al al dedé ahí al lado lo agarraron al Marceau miren el Z está muerto está muerto está muerto el Z de manera tremenda muy complicado es más podríamos decir que ya perdió la gente de Zulza es GG para la gente debe estar C no lo puede creer la verdad una pena una pena como un par de situaciones hacen que se caiga un equipo lo mismo le pasó a refugiados hoy hoy temprano sucedieron un par de cosas que hacen que el equipo se caiga a pedazos y lo mismo le acaba de pasar a la gente de Zulza conectarse un par de cositas y perdimos y se perdió esto está perdido no tiene nada para hacer la gente de Zulza es una muy una parada muy difícil llevaron un yodo la verdad nunca entendí el porqué ahí va a estar se va empujeando un poco pero está complicado porque miren hay vienes torpedos al Ohio esa puede ser linda a ver 3 capturas esto no ya está esto ya está anda cerrame la 8 que ya está el Belmón acaba de sacar el yodo y era eológico una pena como termina Zulza esta serie inmerecido o sea bueno nada hay mérito del rival pero tremenda paliza le acaba de dar la gente de estar C a Zulza como si fuera nada lo pasó por arriba le no le hizo ni precio tremendo lo que acabamos de ver y de winner es estar C o sea no sabemos qué le pasó a Seven Six y a sus muchachos pero esto fue una paliza o sea venían partidas muy parejas y de repente Zulza cometió un par de errores y chau se acabó se acabó literal le hizo un perfect estar C sin despeinar C básicamente tremendo lo que acabamos de ver lo que acabamos de ver